Fuerte el aplauso para las chicas, representantes de sus departamentos, y de esta pasada casual, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Vamos a ver si se juntan todos, van a poder sacar las fotos todas juntas por allí, hacen un buen y pichaje, ¿eh? Aquellos dos niveles ahora sí, les permitimos que se abrivan a sacar las fotos todos juntos, que vuelvan a sorprendidos lugares, ¿eh? ¡Gracias!